Desde los dos partidos suspendidos en Cali y en Vigado por invasión de hinchas a la cancha hasta las críticas y sospechas de algunos periodistas luego de la eliminación de Gamero con millonarios este es tu noticiero Camilo MD ¿Cómo están? Para ser recién todos bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana y arrancamos de una vez este video con el resumen de los partidos que se dieron por la fecha número 5 de los cuadrangulares Para el día sábado se disputarían los dos partidos del grupo A iniciando con el partido entre el Deportes Tolima y Aguilas Doradas partido que ganó el equipo visitante por 1 a 0 con gol de Wilson Morelo Ya en las horas de la noche el Deportivo Cali recibiría al Junio de Barranquilla y perdería por 2 a 0 con doblete de Carlos Baca Para el día jueves se disputarían los dos partidos del grupo B iniciando con el clásico país entre Nacional y Medellín partido que ganó el equipo poderoso por 5 a 0 con goles de Edwin Cetré, Luciano Pons, Diego Moreno y doblete de Brian León Ya en las horas de la noche el América de Cali recibiría a Millonarios en un partido que ganó por 1 a 0 con gol de Adrián Ramos Con estos cuatro partidos disputados la tabla de posiciones de la fase de los cuadrangulares se encuentra en la siguiente manera En el grupo A el Deportes Tolima sigue siendo líder con 12 puntos, seguido al Junio de Barranquilla con 10 puntos y ya eliminados Aguilas Doradas con 5 y Cali con 1 punto Mientras que en el grupo B ya tenemos definido el primer finalista Independiente Medellín llegó a 12 puntos lo cual lo hace inalcanzable de los demás equipos teniendo en cuenta que falta una fecha y que Medellín tiene el punto invisible En segundo lugar quedó Millonarios con 9 puntos, seguido al Nacional con 6 y último a América con 3 puntos La fecha número 6 de estos cuadrangulares que va a definir quién va a ser el finalista del grupo A se va a disputar toda el día miércoles A las 6 de la tarde jugará el grupo A Aguilas va a recibir al Deportivo Cali y Junior al Deportes Tolima y el grupo B jugará a las 8 y 15 de la noche Millonarios va a recibir a Nacional y Medellín a la América de Cali Para la gente que no sepa cómo se define el finalista del grupo A le cuento que estará entre Junior y el Deportes Tolima El partido como ya lo viste se jugará a las 6 de la tarde en el Metropolitano Si Junior le gana al Tolima lo superaría en puntos llegando a la final y si Tolima empata o gana el partido mantendría la diferencia de puntos que le tiene al Junior y llegaría a la final Asimismo también hay otro dato que tienes que conocer y es sobre la gran final del campeonato Cuáles son las fechas y quién terminaría de local o de visitante Pues según confirmó la Di Mayor el día de hoy la final de ida que todavía no sabemos dónde va a ser será el 10 de diciembre este domingo a las 4 de la tarde y la final de vuelta que tampoco sabemos dónde va a ser será el 13 de diciembre día miércoles a las 8 de la noche Ahora cómo vamos a saber quién arranca y quién finaliza de local Ahora para la gente que no sabe cómo se define la localía en las finales del fútbol colombiano el equipo que más puntos sume en la reclasificación de ese semestre será el que finalice de local El equipo que más puntos ha hecho en este campeonato solamente en el segundo semestre es Independiente Meijin con 51 puntos seguido de Águilas Doradas con 49, Tolima con 49 y Junior con 40 Como puedes ver el equipo poderoso es el más opcionado a finalizar de local En dado caso de ganarle o empatarle al América en esta última fecha de los cuadrangulares ya sí o sí finalizaría en el Atanasio Girardot En dado caso de perder el partido contra el América de Cali tendría que esperar a ver cuál es el clasificado del grupo A Si el Junior de Barranquilla le gana al Tolima y pasa a la final Medellín de igual manera finalizaría de local y arrancaría en Barranquilla Pero si el Deportes Tolima le gana al Junior de Barranquilla y clasifica la final superaría en puntos al equipo poderoso por lo cual la final de ida sería en el Atanasio y la de vuelta en el Manuel Murillo Toro La tabla de la reclasificación luego de la fecha número 5 de los cuadrangulares ya definió quiénes son sus 8 equipos en torneos internacionales lo que falta por saber es cuáles van a ir a Libertadores y cuáles a Sudamericana pero ya sí o sí son estos 8 equipos Millonario ya tiene asegurado su cupo a Copa Libertadores Águila Dorada ya tiene asegurado su cupo también a Copa Libertadores Nacional también por haber sido campeón de la Copa Colombia y lo que falta por definir es el cuarto cupo podría ir Junior, podría ir Tolima o podría ir Independiente Medellín que son los opcionados a ser campeones este año por su parte América de Cali con 82 y Alianza con 68 ya se aseguraron su cupo a Copa Sudamericana Pasamos ahora a hablar de las declaraciones más importantes que dieron los entrenadores luego de la fecha número 5 de los cuadrangulares y arrancamos con el entrenador que para muchos no continuaría el próximo año en Nacional estamos hablando de John Bodmer entrenador que se comió la mayor goleada en la historia de Independiente Medellín en un clásico paisa para la gente que no lo sabía Independiente Medellín nunca le había ganado a Nacional por una diferencia de 5 goles cuando las cosas no salen y más como se dieron el día de hoy hay que poner la cara y asumir nunca se hace un planteamiento para perder ni para empatar ni siquiera o yo nunca lo he planteado así iniciando creo que posicionalmente las cosas estaban dando después viene ya el gol y lo demás y repito de mi parte tengo que asumir asumir la responsabilidad sea cual sea la razón desde la plantilla desde la nómina que puse desde la estructura que utilicé por supuesto pedirle excusas a la hinchada y a la afición por lo que sucedió el día de hoy es mi responsabilidad no es la de los muchachos es mía y aquí estoy para poner la cara y mi trabajo también es rápidamente replantear para lo que viene el miércoles y cerrar dignamente como lo hemos hecho en otros partidos Lucas González entrenador de la América de Cali luego de ganar este partido y eliminar de paso a Millonarios de una posible final aseguró en la rueda de prensa que esta fue una victoria con un sabor agridulce ya que por un lado estaba feliz porque ganaron el primer partido de los cuadrangulares pero por otro lado estaban tristes porque con esta victoria se eliminaron automáticamente la Copa Libertadores hoy los chicos han salido con la misma responsabilidad con el mismo compromiso y la verdad es una victoria que tiene su sabor amargo nos quita un peso de encima porque no hemos podido ganar le ganamos a un equipo que tiene un proceso muy importante y a un gran equipo era el equipo yo dije antes al que más miedo le tenía de todos pero tiene su lado amargo porque nos deja eliminados de esa ilusión de Copa Libertadores y eso lo sabíamos antes del partido pero la responsabilidad nuestra siempre es salir a ganar y los jugadores han hecho un excelente partido por su parte Alberto Gamero luego de haber quedado eliminado con una sorpresiva victoria de la América de Cali en la rueda de prensa aseguró que se siente orgulloso y feliz de esos jugadores porque se van con las botas puestas y de paso tiró una frase que aunque seguramente no la quiso decir con esa intención terminó generando polémica en los hinches de Nacional y es que no es lo mismo perder por un gol que perder por cinco como dijo Silva ahora todos queremos ganar todos queremos ir a la final desafortunadamente esta vez no nos alcanzó pero yo tengo que a falta de un partido yo estoy muy feliz y orgulloso de este grupo hoy somos los líderes en la clasificación que entre comillas no sirve para nada pero son 92 puntos que hay encima siempre he dicho que perder 1 a 0 no debemos perder 3, 4, 5 eso no es lo mismo yo me voy tranquilo hoy estoy tranquilo con el grupo todavía falta un partido que vamos a jugarlo con dignidad como siempre lo ha hecho Millonarios pero hoy estoy tranquilo con este grupo hoy aquí perdimos un partido pero como dice uno siempre con la bota puesta Independiente Medellín sin duda alguna es el protagonista de la fecha número 5 ya que con su victoria 5 a 0 en el clásico Pais Atlético Nacional y de paso con la ayuda de la América de Cali con Millonarios es el primer clasificado a la final de la Copa Libertadores los hinchas del equipo poderoso no pueden estar más felices con Alfredo Arias que es el entrenador que ha roto muchos récords en el equipo poderoso luego de haberle ganado el primer clásico de los corangulares a Nacional el 2 a 1 de la fecha 2 el equipo poderoso llegó a 19 partidos en línea sin perder lo cual se convirtió en su racha positiva más larga en toda la historia de paso Alfredo Arias es el primer entrenador en haber ganado con Medellín 4 clásicos Paisa seguidos en un solo semestre eso si para aclarar Medellín ya había ganado 4 clásicos seguidos en un año calendario pero nunca en solo 6 meses como te había contado en la rueda de prensa de John Bodmer esta es la goleada más amplia en su historia de Medellín sobre Nacional y de paso la séptima goleada a favor del Medellín más abultada de toda su historia pero eso si muchos hinchas luego del quinto gol de Independiente y Medellín juraban que faltando casi 30 minutos de partido todavía le podían llegar más goles pero el partido lastimosamente no pudo llegar al final cercanos al minuto 72 el partido tuvo que ser interrumpido porque los hinchas de Atlético Nacional que eran los que oficiaban de local en el Polideportivo Sur empezaron a tirar un montón de cosas a la cancha e intentaron ingresar a la cancha en ese momento la policía el ESMAD la gente de Logística Nacional impidió que los hinchas se metieran a la cancha pero por la cantidad de cosas que estaban tirando era imposible que pudieran continuar el partido lastimosamente este clásico paisa no pudo llegar al final y cercanos al minuto 80 el árbitro consideró que no habían garantías para continuar y decidió finalizar el partido con el 5 a 0 en redes sociales se pueden encontrar muchos videos de lo que sucedió en el estadio Atanasio Girardot pero lastimosamente no solo fue que suspendieran el partido sino que también algunos periodistas que simplemente estaban informando sobre la situación sufrieron ataques por los hinchas verdolagas varias personas que trabajan en Telemedellín Teleantioquia ESPN e incluso Winsports reportaron que fueron golpeados insultados a algunos le robaron las cámaras y sus pertenencias e incluso a algunas periodistas como Sheila García la amenazaron de muerte un panorama bastante triste que lastimosamente no fue el único que se dio en esta fecha sino que en la ciudad de Cali también en el partido en el cual se enfrentaba el Deportivo Cali contra el Junior de Barranquilla y que el equipo Tiburón iba ganando por 2 a 0 cercanos al minuto 80 el Deportivo Cali logró marcar el descuento que ponía el partido 2 a 1 pero luego de la revisión del VAR el árbitro consideró que John Vásquez estaba interrumpiendo la visual del portero y de paso se encontraba en fuera de lugar por lo cual el gol tenía que ser anulado y efectivamente así lo consideró tanto el VAR como el árbitro por lo cual el partido continuaría por 2 a 0 esta situación sacó de casillas a todos los hinchas del Deportivo Cali que aseguraban que los estaban robando y decidieron meterse a la cancha no solamente agredir a los jugadores sino también al cuerpo arbitral situación que al igual que en Envigado tuvo que tener la intervención tanto de la policía como del ESMAD y por parte del árbitro se tomó la misma decisión y la que el partido por falta de garantías no se podía continuar pero así como unos partidos sorprendieron por la cantidad de gol otros sorprendieron porque fueron suspendidos hubo otro partido que sorprendió por el resultado estamos hablando del encuentro entre América de Cali y Millonarios que terminó quedando 1 a 0 a favor del América de Cali equipo que para ese momento tenía 0 puntos en los cuadrangulares había perdido los 4 partidos que había jugado mientras que Millonarios se había ganado 3 de los 4 por lo cual nadie esperaba que el América de Cali le cortara las alas al equipo embajador y de paso que se cortara a sí mismo las alas para ir a Copa Libertadores por esta razón muchos periodistas cercanos a América y a Millonarios opinaron al respecto en las redes sociales Willy Rodríguez periodista e hincha del equipo embajador aseguró lo siguiente yo la verdad si creía que Nacional le daría el partido a Medellín para que Millonarios no fuera la final era obvio es más fuerte la rivalidad con el azul que con el rival de patio pero jamás pensé que iba a ser así tan descarado sospechoso y vergonzoso huele mal el FPC un tuit en el cual este periodista asegura que Nacional regaló el partido contra el equipo poderoso Antonio Casale periodista de RCN y también hincha de Millonarios fue un poco más prudente hablando de lo que pasó en este partido asegurando que simplemente Millonarios tuvo falta de definición y que de paso él sabía que América no podía ser tan malo de no ganar ningún partido termina una temporada para Millonarios que fue muy buena pero pudo ser mucho mejor de no ser por la falta de precisión en el último cuarto de cancha el partido con América igual y América en una de esas porque fue literal así en una de esas terminó llevándose el partido y eliminando a Millonarios para dar una clasificación al Medellín ya sabíamos que bueno yo sabía que América no era tan malo como para perder tantos partidos seguidos y hoy hizo su buen partido por su parte Iván Mejía Álvarez un periodista ya retirado pero que todos saben es hincha la América de Cali le tiró con toda a Alberto Gamero y a Gustavo Serpa por el proceso que tienen con el equipo embajador los procesos obligatoriamente tienen que estar acompañados por los resultados Gamero 7 años una copa y una liga mejor no hablar de los números del arrogante y petulante Serpa mucho tilín tilín y antes de pasar a hablar de la selección Colombia porque ya salió la convocatoria para los partidos amistosos te voy a dar una pequeña actualización de fichajes salidas y rumores Millonarios ya pasó la página de quedar por fuera las finales y ya planea sus próximos fichajes dos exatlético nacional están en la lista Danovis Vanguero actualmente en Águilas Doradas y Gerson Candelo actualmente en el Aucas de Ecuador asimismo Millonarios estaría interesado en contratar a Pablo Zabac delantero que actualmente está en Alianza Lima el cual llegaría a competir con Leonardo Castro tras la salida inminente de Fernando Uribe delantero que salió entre lágrimas en el partido contra América sabiendo que este fue su último año en el equipo embajador según informó Pipe Sierra Cristian Zapata habría cumplido todo lo necesario para continuar un año más con Nacional pero el jugador decidió seguramente por la cantidad de críticas que le llovían su carta de renuncia para salir este mismo año razón por la cual Nacional ya está en búsqueda de un nuevo defensor central y para sorpresa de todos el primero en la lista es Joaquín Varela jugador que actualmente está en su clásico rival independiente Medellín Deportivo Cali también mira hacia el futuro y ya tiene listas sus dos primeras incorporaciones Daniel Mantilla que regresa de su préstamo del Necaxa de México y Lautaro Villegas uno de los goleadores del ascenso argentino otro jugador que también suena para poder llegar al Deportivo Cali es Javier Reina actualmente en Atlético Bucaramanga así mismo hay más nombres que están en la lista de salidas según confirmó el periodista Andrés Muñoz Aldair Gutiérrez no seguirá el próximo año América de Cali por su parte está listo para traer de nuevo al portero venezolano Joel Graterol el cual no continuaría en el fútbol de Grecia Hugo Rodallega tuvo una entrevista con Steven Arce del diario Az Colombia y confirmó que Millonario si lo contactó para reemplazar a Fernando Uribe en el 2024 así mismo en esta rueda de prensa aseguró que su respuesta fue no porque está comprometido con el equipo cardenal y por último tenemos un rumor que generó bastante rabia en los hinchas del Once Caldas y mucha alegría en los hinchas del Junior y es que según ha confirmado el periodismo en la ciudad de Manizales el Once Caldas le preguntó al Junior por Freddy Nestroza y para finalizar con este noticiero Camilo MD pasamos a modo Selección Colombia y es que Néstor Lorenzo ya sacó la convocatoria para la doble fecha amistosa contra la Selección de Venezuela y la Selección de México en este mes de diciembre como verá esperarse Néstor Lorenzo convocó bastantes jugadores del rentado nacional en los porteros tenemos a Alejandro Rodríguez Álvaro Montero David Ospina en la defensa tenemos a Andrés Reyes Brian Vera Devan Teyton no no sé cómo se pronuncie Jimmy Fori Henry Mosquera Juan David Mosquera y Samuel Velásquez en la zona de volantes tenemos a David Macalister Silva Daniel Cataño Jorman Campuzano Sebastián Gómez Jean Poveda y Jaer Quiñones y delanteros tenemos a Andrés Gómez Diver Cambinto Mateo Casierra y Juan Camilo El Cucho Hernández una convocatoria que la mayoría ha considerado bastante interesante faltaron algunos nombres como siempre sobraron algunos nombres como siempre por lo cual quiero finalizar este video preguntándoles a todos ustedes ¿Estás de acuerdo con la convocatoria para los dos partidos amistosos del mes de diciembre contra México y Venezuela? déjame todas sus opiniones acá en los comentarios y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tú noticiero que a mil md dicho eso señores pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Espero todo corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscribirte al canal que es totalmente gratis. Gracias por ver el video.